Y esta noche en la velada del año, festejando nuestra hermosa la paz Collita tenías que ser, linda silueta de pela mujer, ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón Entre todas las reinas eres tú, ay, collita de mi amor Paseñita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar, cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tú me haces reír, tú me haces llorar, cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Amén. Y lo coreamos todos juntos desde casa, ¿cómo dice? Lindas montañas te quiero mecer, el hija y mi nino una nación, y la cantuta suami Collita tenías que ser Linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirado Y labios rojos que inciten a amar Collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, collita de mi ilusión Yo sin tía no puedo vivir Entre todas las reyes eres tú Ay, collita de mi amor Paseñita linda mujer Yo sin tía no puedo vivir No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír Tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Tú me haces llorar 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 ¡Muchas gracias! Porque hoy es su cumpleaños. Mi querida Azucena, te dedico esta canción que dice así. ¡Vamos, amigos! ¡Que suele, que suele, que suele! ¡Feliz cumpleaños, mi amiga Azucena! Hoy te vengo a cantar. ¡Vamos, un aplauso! Las estrellas y la hermana resplandecen en tu ser. En tu plan te pasaré, con tu familia o amigos también. Hoy en tu sal te lo brindaré, con mi contigo siempre estaré. Las palmas de arriba, las palmas harán. Tus pies muévelos también. Saxo van y los casallavas. ¡Te deseo felicidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y quiero que me acompañen todos. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños, Azucena! 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 ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 Y para nuestra linda La Paz, ¡Line se despide así! Es que ese tiempo es muy bien Oír tu voz Sentir tu amor Ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que ha llegado Me hace soñar Que estás aquí Si tú no estás Por tu amor Y al despertar Yo no sé Morar 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 La plaza es mi razón No brilla más Es el sol No sé que tú Tú no estás Y yo no te estoy ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué momento en dónde te entrarás? Y desde aquí, con Char y Vierta, estamos en line, esperándote para que vayas de beso. ¡Y que viva la paz! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Murió la flor en mí, tu ausencia se quedó, y tu rezar infantil, creo escuchar. ¡Gracias! 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 Buenas noches.